¿Qué es la investigación? Lo titulé el diseño de lo intangible transitando del producto al servicio y de la estrategia y de alguna manera responde a la formación de la que amablemente, o la que yo amablemente hice en relación con mi perfil, que viene fundamentalmente del diseño industrial, con una primera experiencia en diseño de stands, exhibiciones, locales comerciales, que luego transita al mundo del mobiliario, luego transita al mundo de algunos vehículos de mínima complejidad, y que luego con el paso del tiempo se empieza a convertir en el diseño de cosas no tan tangibles y concretas. Posteriormente a mi maestría y en paralelo con mi doctorado, el trabajo que hice, por ejemplo, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tenía que ver con el diseño estratégico y el diseño de políticas públicas, y ahora lo que hago en mi compañía, que es básicamente diseño de experiencias y diseño de servicios. De alguna manera, entonces, lo que estoy haciendo es un alto en el camino de mi actividad profesional, tomando algo de distancia y compartiendo un poco esas reflexiones con ustedes en este espacio que amablemente el programa de ingresados me ha permitido tener. El objetivo, entonces, es reflexionar alrededor de ese tránsito, el diseño de lo tangible, el diseño de lo tangible, y tratar de pensar en algunas herramientas en las que nos podemos valer, de las que nos podemos valer para enfrentar ese cambio. Voy a hablar de tres grandes temas. Primero, una contextualización asociada con el diseño de lo tangible. Voy a apoyarme en un caso particular del diseño de un vehículo para hablar de lo que aprendimos quienes estudiamos en la época en la que yo estudié, cuando hablábamos de diseño industrial. Posteriormente a eso, continuaré con la contextualización relacionada con los cambios que han venido dándose en el contexto sociocultural económico. Para finalizar, entonces, con algunas reflexiones sobre el diseño de lo intangible, en donde me apoyaré en un caso también para reflexionar sobre ese caso y comparar un poco lo que hacíamos cuando hablábamos solamente del diseño de lo tangible y lo que hacemos ahora cuando hablamos del diseño de lo intangible. Entonces, tres grandes momentos. Una contextualización sobre el diseño de lo tangible, los cambios sociopolíticos culturales, y posteriormente un caso de diseño de lo intangible para reflexionar y comparar a más o menos. Cuando hablo del diseño de lo intangible, me refiero fundamentalmente a lo que Sanders y Stappers se refieren como al diseño convencional que, enmarcado en el ciclo de la innovación que definen Sanders y Stappers, así como otros muchos autores que hablan de temas de innovación, dicen que está vinculado con el back-end de la innovación. Es decir, cuando estamos hablando de diseñar cosas tangibles, productos, estamos fundamentalmente hablando de una labor en donde hay típicamente un brief cerrado, es decir, un encargo más o menos claro, y los y las diseñadoras nos movemos entre el mundo de ese encargo y entregarle al cliente una solución. Lo que implica entonces, básicamente, lo que está enmarcado en este rectángulo rojo, unas actividades de definición, unas actividades de diseño y desarrollo, y unas actividades de entrega. ¿Qué es lo que técnicamente sería el back-end de la innovación? Noten cómo en la parte izquierda hay una gran cantidad de información compleja, difícil de entender, que no necesariamente está organizada, y nosotros, como diseñadores y diseñadoras, cuando hablamos del diseño de lo tangible, nos encargamos de la parte derecha, en donde ya esa información está decantada, ya alguien ha entendido ese mundo complejo y lleno de incertidumbre, y hay un encargo más o menos definido, y lo que hacemos es continuar con ese encargo para poder resolver ese encargo y entregar la solución vinculada con ese encargo. Voy a concentrarme entonces en un ejercicio que tiene que ver con el diseño de un vehículo de transporte público, de un bus, para ilustrar esos distintos momentos. Para este caso en particular, mi equipo de diseño y yo recibimos un brief cerrado. El encargo era bastante sencillo, diseñar un vehículo que permitiera el transporte entre lo que se llama técnicamente la primera y última milla, es decir, de mi casa a la estación del tren, o de la estación del tren a mi oficina, y que respondiera a las necesidades de la ciudad de Rotterdam en los Países Bajos. Lo primero que hicimos entonces, a partir de ese brief de diseño bastante concreto, era hacer una pequeña investigación de las personas y la tecnología para poder ajustar un poco más ese brief. Si se dan cuenta, lo que está en la pantalla es básicamente un plan de investigación muy sencillo. A la izquierda nos concentramos profundamente en entender el contexto, pero sobre todo entender a las personas que iban a usar ese sistema de transporte, para posteriormente usar algunas herramientas que nos permitieran probar y validar el concepto que desarrollamos. La investigación entonces se centra en entender a los seres humanos, sus necesidades, expectativas y deseos, y la tecnología, que en este caso se refiere fundamentalmente a las cosas que ya existían como soluciones tecnológicas, para poder diseñar ese vehículo en función de esa tecnología que ya existía. A partir de esa investigación, en donde usamos básicamente entrevistas y algunas sondas, nos dimos a la tarea de encontrar unos hallazgos. Un hallazgo que para mí fue sorprendente en los Países Bajos, es que el vehículo privado sigue siendo el medio, o seguía siendo en esa época, hace ya unos buenos años, el medio de transporte por excelencia. El carro era considerado como un bien que no solamente permitía moverse desde el punto A hasta el punto B, sino que generaba una serie de valores adicionales relacionados con el estatus y con la percepción que los demás tuvieran sobre este vehículo. Adicional a este hallazgo, serán muchísimos otros hallazgos, pero me concentro en este para explicar que la investigación nos permitió entender unas condiciones particulares de las personas que se movilizan en Rotterdam y a partir de esos hallazgos pudimos definir una misión. Lo que nos interesaba es que esas personas que se querían mover en la ciudad de Rotterdam pudieran tener una experiencia lo más gratificante posible en un viaje que estuviera concentrado o relacionado con un sistema de transporte confortable que fuera parte de una red de transporte eficiente y flexible. Los hallazgos nos permiten entonces definir una visión, que es el punto central del brief de diseño, y a partir de eso hacemos el ejercicio tradicional de diseñarlo también, es decir, dibujar una serie de ideas que se van convirtiendo en un concepto y que nos permiten probar si este concepto funciona o no. Si se dan cuenta, el boceto o la ilustración lo que nos permite entender es que configuramos un vehículo modular que gracias a estos módulos podía crecer o decrecer a través de una plataforma flexible y que nos permitía en algunos momentos transportar 10 personas, en algunos otros momentos transportar 24, 63 o 70 personas. Y dependiendo de las necesidades puntuales de determinados puntos a lo largo y ancho de la ciudad, podríamos implementar una de estas soluciones. Esto nace entonces del entendimiento de las personas, sus necesidades y de la tecnología existente en ese momento, alineados por supuesto con la visión que previamente presenté. Eso sería de forma bastante simplista, por supuesto, pero un típico proceso de un diseño de un objeto, de un objeto industrial. Pero podríamos hablar de un proceso similar cuando estamos hablando de espacios o de un proceso similar cuando estamos hablando de imágenes o de marcas. Pero hagamos entonces un alto en el camino y reflexionemos sobre qué se hace cuando se diseña lo tangible. Lo que hacen entonces los y las diseñadores, por lo menos en mi experiencia, es configurar esos elementos tanquiles. Es decir, ordenar una serie de componentes que les permiten solucionar esa imagen, ese producto o ese espacio. Parte típicamente de un brief cerrado, es decir, de un encargo que tiene más o menos claramente definidos unos requerimientos y unas características. Normalmente, en la izquierda, en la fase de descubrir, los departamentos de mercadeo o los departamentos de gerencia de productos o de investigación y desarrollo, han hecho unas investigaciones en las que no han participado los y las diseñadoras y han entregado un brief. Y lo que hacemos los y las diseñadoras en este entorno es concentrarnos en, primero, entender ese brief, investigar para entender lo que ya existe, a eso me refiero con la tecnología y las personas, para poder ajustar ese brief. El brief normalmente es un brief un poco complejo, un poco abstracto, y nosotros lo que hacemos es una labor de investigación gracias a, típicamente, herramientas derivadas de las ciencias sociales o, inclusive, en algunos casos, de las ciencias humanas, en donde nos valemos, por ejemplo, como está en la imagen, de entrevistas o ejercicios de observación, insisto, heredados de las ciencias sociales, que nos permiten más o menos entender a las personas y sus necesidades y, a partir de ese entendimiento de las personas y sus necesidades y de la tecnología, construir o aportarle a la definición de ese libro. Para, posteriormente, dibujar ideas. Y esto, digamos, es importante en el momento de configurar lo tangible porque estamos entrenados y entrenadas, los y las diseñadoras, en el dibujo de ideas. Sacar de nuestra cabeza una serie de ideas que nos permitan representar y comunicar esos elementos tangibles. Allí se ve, entonces, otro boceto del vehículo, de los múltiples bocetos que hicimos con el equipo de diseño en ese momento para explorar distintas configuraciones, distintas tamaños, modulaciones, proporciones. Y, entonces, los y las diseñadoras estábamos entrenados en dibujarlo tangible. De tal manera que los diseñadores industriales teníamos grandes fortalezas en dibujo de producto que nos permitía entender y dibujar un vehículo como estos o una mesa o una silla, seguramente con escala humana, con algunos trucos de dibujo para hacerlo ver en proporción más adecuado, jugar un poco con la perspectiva o con las distintas formas de representación isométrica para escoger la mejor manera de representar esa idea. Y los diseñadores y diseñadoras, entonces, sabíamos dibujar para comunicar esas ideas de producto. Pero exactamente lo mismo podríamos estar hablando si estuviéramos hablando de diseño de la imagen. Seguramente los diseñadores y las diseñadoras sabían muy bien cómo hacer unos esquemas para explicar cómo sería la diagramación de un afiche o una retícula para jugar geométricamente en la composición de una imagen gráfica o usar los puntos de fuga para definir un espacio interior o exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que está más o menos claro, por lo menos en mi reflexión, es que nos concentramos fundamentalmente en dibujar ideas de esos elementos tangibles. Y tercero, la construcción de prototipos, que puse aquí la palabra prototipar, pero creo que es más la construcción de modelos y maquetas para seguir desarrollando esos elementos tangibles. Este vehículo no llegó a la fase de prototipado, por eso no tengo imágenes de ningún prototipo, pero puse una serie de maquetas que desarrollé en su momento, también hace ya un buen tiempo, de una serie de exploraciones formales que hicimos para el desarrollo de una máquina eléctrica, que es básicamente el típico ejercicio que mis colegas diseñadores y diseñadoras hacíamos cuando nos formábamos. Configurar un volumen a través de espuma de poliuretano o a través de ovalso o a través de madera, tallarlo durante horas, darle un acabado en caseína, lijar durante horas y tratar de emular de la forma más precisa y más concreta posible esa geometría que queríamos buscar. En este caso en particular, son modelos tallados en madera que luego se pintan y luego se encaseinan para darle uso de los acabados lo más parecidos posibles al producto real. De tal manera que la idea de crear maquetas era la idea de representar esas ideas de forma más detallada con un mayor nivel de resolución para poder comunicarla mejor a los distintos actores o involucrados en el proyecto de diseño. Lo mismo podemos decir de nuestros colegas arquitectos que gastaban horas, noches, días enteros haciendo maquetas en balso, con cartón paja, con acrílico para poder demostrar y explicar esos espacios. O exactamente lo mismo podríamos decir de nuestros colegas gráficos que gastaban días enteros en desarrollar de manera más detallada esa imagen corporativa o ese logo, imprimir ciertas cosas, cambiar algunos elementos, etcétera, etcétera. De alguna manera la reflexión entonces es que cuando estamos hablando del diseño de lo tangible estamos hablando de un ejercicio de configuración, esas imágenes, productos y espacios que parte de un brief cerrado que se confina en el back-end de la innovación, es decir, en la definición, desarrollo y entrega, investigamos desde las ciencias sociales para entender mejor a las personas y la tecnología, dibujamos para pensar y para representar nuestras ideas y construimos maquetas para seguir representando esas ideas de esos elementos. Pero, el mundo ha venido cambiando de manera significativa y ha habido una enorme transformación de la sociedad en torno a, por ejemplo, lo que hacen las personas. Esta es una fotografía que me parece muy importante y relevante que responde a la pregunta de qué hacen siete billones de personas. Está un añito desactualizado pero creo que las cifras no han cambiado de manera considerable entre el 2022 y el 2023. Si se dan cuenta en esta torta que reparte las distintas ocupaciones de las personas nos damos cuenta de la enorme importancia que tiene el sector de los servicios. 1.7 billones de seres humanos trabajan en el sector de servicios mientras que solamente 800 millones de personas están trabajando en trabajos industriales y una cifra también no menor y no menos atractiva es que 1.4 billones de personas trabajan en la arquitectura. Pero me quiero concentrar sobre todo en la comparación entre quienes trabajan en servicios y quienes trabajan en trabajos industriales. Pareciera entonces que la industria ha cambiado de manera importante de tal manera que cuando hablamos de industria ya no nos referimos solamente a la manufactura que serían básicamente esos 800 millones de personas que trabajan en esos trabajos de industria manufacturera sino que hay un importante número de personas que trabajan en nuevos frentes de la industria que serían los relacionados con el sector de servicios y eso nos da entonces una radiografía de la situación digamos de desarrollo económico que ha tenido el sector de los servicios que se complementa con esta fotografía que compara los productos internos brutos de dos países muy disímiles Estados Unidos y Bolivia pero que tienen una cosa en común y es que una importante cantidad del producto interno bruto de esos dos países es aportada por el sector de servicios en el caso particular de Bolivia casi el 69% del producto interno bruto es aportado por el sector de servicios mientras que solamente el 11% es aportado por el sector de manufactura y el 11% por el sector de agricultura y noten como en Estados Unidos la proporción es aún más radical 79% del producto interno bruto es aportado por el sector de servicios y 20% es aportado por el sector de marzo ¿qué nos quiere decir eso? que de alguna manera no solamente hay una enorme cantidad de personas que trabajan en el sector de servicios por ende el sector de servicios tiene un impacto social importantísimo sino que también desde el punto de vista del desarrollo económico la aportación del sector servicios al producto interno bruto es sustancial e importante pero ahora miremos esa fotografía en el tiempo si se dan cuenta lamentablemente no tengo datos más recientes pero la tendencia se entiende claramente acá si se dan cuenta el sector primario que corresponde a la extracción de materias primas ha venido reduciéndose considerablemente aquí ven las barras verdes se evidencia como ha decaído considerablemente la explotación de materias primas por otra parte el sector secundario que corresponde a la manufactura de productos industriales ha venido fluctuando y se conservan algunos picos en algunos momentos pero pareciera que desde el 80 hacia acá desde el 70 hacia acá ha venido disminuyendo también de manera importante en cambio el sector terciario que correspondería al sector de los servicios que son las barras naranjas oscuras casi café ha venido creciendo de manera considerada noten como desde 1900 hasta el 2010 la tendencia clarísima es al crecimiento del sector de los servicios estas cuatro fotografías entonces estas tres fotografías nos dan un dato de cómo aporta el desarrollo social el sector de servicios como este mismo sector aporta al desarrollo económico y cómo pareciera que es una tendencia que sigue creciendo a lo largo del tiempo es decir hay una noción de que este sector sigue consolidándose y estableciéndose como un sector importante que aporta o ayuda al hecho de que el sector servicios haya considerado consolidado como un sector importante básicamente tres elementos seguramente por la simplificación del ejercicio se quedan muchas cosas por fuera pero un elemento muy importante es la saturación de productos es absolutamente evidente que ya hay una oferta de productos absolutamente exteriores es tan simple como ir a un supermercado para ir a un concesionario de automóviles para darse cuenta que la cantidad de productos y la variedad de productos sobre referencias similares es extremadamente amplia no quiero decir con esto que se haya agotado la posibilidad de explorar desarrollo de productos pero si quiero decir que cada vez los productos se parecen más entre ellos y han logrado estándares de calidad en algunos casos inclusive de respeto por condiciones medioambientales que hacen que haya muchos productos muy parecidos y que de alguna manera el mercado esté si no totalmente parcialmente saturado por otra parte los seres humanos nos hemos concentrado en grandes urbes y ese fenómeno de urbanización ha hecho que sea más fácil conectar cosas que ya existen que diseñar cosas nuevas y ese es un escenario perfecto para el ejercicio de servitización que es en el fondo el ejercicio del que estoy hablando es decir el tránsito entre el mundo de los productos y el mundo de los servicios y que eso implique por supuesto que vayan a desaparecer los productos pero sí que los servicios empiezan a tener un rol importante como ya lo vimos desde el punto de vista social desde el punto de vista económico y desde la perspectiva de cómo esto va creciendo con el paso y por último y por último un factor fundamental y es el desarrollo de tecnologías de información y las comunicaciones y en general los procesos de la digitalización que favorecen profundamente la construcción de redes y la comunicación entre las personas que nos vamos a dar cuenta después son fundamentales para el desarrollo de los servicios entonces pareciera que estamos en un entorno en el que los servicios juegan un rol fundamental desde lo social desde lo económico y que ese rol se está enfatizando con el paso del tiempo y que hay una serie de factores que están facilitando el rol que tienen los servicios dentro de la sociedad lo que ha implicado un cambio fundamental de paradigma estoy muy contento con la palabra paradigma pero sí está claro que nuestras sociedades como están estructuradas han venido cambiando su lógica de una lógica de las sociedades industriales más que industriales manufactureras a una lógica de una sociedad en redes una lógica de sociedades industriales en donde lo fundamental es el hacer o producir para luego vender y para que las personas tengan eso que yo les he vendido de alguna manera el diseño entonces en esa lógica de la sociedad industrial es un diseño que está pensado para que las soluciones sean producidas masivamente para que luego sean vendidas y para que alguien el usuario cliente consumidor las pueda tener y hay una enorme obsesión por la tenencia de estas cosas pero en cambio en la sociedad de redes de la que estamos hablando que es la sociedad en la que estamos transitando en este momento el problema no es solamente producir hay un problema de facilitar es decir de tener una visión lo suficientemente holística y general para conectar cosas facilitando relaciones y permitiendo ya no que las personas tengan cosas sino accedan a ciertos servicios y esto entonces lo que hace es poner de manifiesto que en la lógica de la sociedad industrial el eje central es el producto mientras que en la lógica de la sociedad de redes el eje central es el servicio el producto nace de la idea de que hay alguien que manufactura o produce hay alguien que vende y hay alguien que tiene mientras que la sociedad de redes parte de la lógica de que hay alguien que facilita o que orquesta cosas alguien que relaciona y hay otras personas que acceden a esos servicios y este planteamiento es muy importante porque marca la forma en la que los productos se diseñan y los servicios deberían ser diseñados para terminar con esta contextualización seguramente muchos de ustedes están familiarizados con este diagrama es un diagrama que muestra como sobre la vertical se agrega valor a las organizaciones sobre la horizontal se agrega valor a las personas clientes consumidores y noten cómo va creciendo el tipo de agregación de valor entre más elementos se le van sumando a cada uno de los componentes empezamos en la esquina inferior izquierda es decir un mínimo valor para la organización y un mínimo valor para el cliente que se refiere fundamentalmente a la extracción de materias primas cultivo café seco café y vendo café como materia prima dénse cuenta entonces el precio por taza del que estamos hablando acá muy distinto así ya no solamente cultivo el producto sino que lo proceso seguramente lo seco lo granulo pero además lo empaco lo envalo y lo vendo y ahí inmediatamente estoy aumentando de forma considerable el valor para la organización y de igual manera el valor para el cliente pero noten como ese valor se aumenta considerablemente cuando estamos hablando del servicio pasamos de 25 céntimos por taza a prácticamente 2.5 dólares por taza y estamos hablando de un precio desactualizado esto seguramente es más dramático en el escenario de hoy noten como entonces el servicio aumenta considerablemente el valor para la organización y el valor para el cliente y lo que hace el servicio es tomar el producto y poner en valor ese producto dentro de una relación con un cliente y en esa relación entonces gana inmediatamente valor para la organización y para el cliente finalizando luego en lo que algunos teóricos mencionaban en ese momento la sociedad de las experiencias que sería una sofisticación más profunda del servicio para lograr que ese servicio se personalice y gracias a esa personalidad personalización pueda ser más apetecido por las personas de tal manera que le agregamos una capa de sofisticación al servicio y sumado a ese servicio con esos productos logramos una experiencia y pasamos de 2.5 dólares por tasa a 4.5 dólares por tasa para luego seguramente movernos en otras lógicas más de transformación y de cambio de las que la cota de esta presentación no da para hablar lo que hacemos entonces a lo largo de este proceso de sofisticación es movernos del producto al servicio y del servicio a la experiencia personalizando en la medida en la que tengo más información y mejor información de las personas puedo ofrecerles un servicio más ajustado para que tengan experiencias más gratificantes y para que puedan transformar esas experiencias en cosas que tengan sentido un propósito para esas personas y lo contrario es decir la desofisticación de esto se da básicamente como ejercicios de comoditización es decir cuando esa experiencia que yo ofrezco se vuelve común y todos la hacen estoy comoditizando esa experiencia y volviéndola a un servicio cuando comoditizo ese servicio estoy prácticamente volviendo otra vez al producto entonces por una parte estoy aumentando el valor gracias a la personalización y por otra parte puedo disminuir el valor a través de la comoditización estos principios básicos lo que nos ponen de manifiesto en la mesa es que pareciera que el mundo de los servicios y el mundo de las experiencias es un mundo que ha venido fortaleciendo el desarrollo social económico que es una tendencia que se está presentando en la actualidad y que nos permite agregar valor tanto para las organizaciones como para los en esa lógica entonces nace la necesidad de que los diseñadores y las diseñadoras respondamos a esa lógica de servicios a través del diseño de los intereses esa lógica de servicios entonces implica que ya no solamente nos movemos en lo que habíamos llamado antes el back end de la innovación es decir ya no solamente recibimos un brief cerrado configuramos los productos desarrollamos esos productos y entregamos esas soluciones sino que eso ensancha nuestra labor como diseñadores y diseñadoras al fósil front end nos movemos entonces a la izquierda y ampliamos nuestro rango de posibilidades de trabajo como diseñadores y diseñadoras y entonces descubrimos todo el potencial que tiene el diseño para trabajar en esa fase borrosa compleja difícil que es la fase inicial de la innovación en donde hay muchas cosas por descubrir y en lo que tenemos muchas potencialidades como diseñadores y diseñadoras para desarrollar proyectos eso amplía entonces considerablemente nuestro espectro de posibilidades y no implica que ya no vayamos a configurar tangibles pero que ahora podríamos tener la posibilidad de configurar intangibles y tangibles de la misma marca para ello me voy a referir a un ejemplo muy concreto que es el desarrollo de un servicio de ecoturismo que desarrollamos durante el año pasado con Avanciencia Rebrand mi compañía Generación 7R y Solutions Group un par de empresas manufactureras y que tenía como objetivo sofisticar la propuesta de valor de una empresa que se llama el ecoparque La Vega y lo que hicimos entonces fue un proceso de diseño de servicios que como lo vamos a ver ahora extendió nuestra labor no solamente para configurar cosas tangibles sino también para pensar en elementos intangibles en este proyecto en particular nuestro equipo de diseño no recibe un brief cerrado es más no recibe un brief no hay un encargo nosotros somos los que a través de un proceso de investigación construimos ese encargo y eso implica entonces unas capacidades de investigación mucho más amplias que las anteriores en donde ya las herramientas de investigación derivadas de las ciencias humanas y sobre todo de las ciencias sociales se vuelven no quiero decir insuficientes porque no lo son pero en donde encontramos espacio para que el diseño pueda contribuir con las herramientas de investigación propias de la disciplina para investigar ya no solamente las personas y las tecnologías sino también el contexto los negocios y eso amplía entonces muchísimo más el espectro de posibilidades de él y la diseñadora investigando e investigando a través del diseño en este caso en particular hicimos un análisis de los puntos de contacto ya existentes es decir de los elementos de las propuestas de valor ya existentes desde carpas glamping cabañas casas campestres para entender un poco la oferta de servicios de ecoturismo en la región de la vega cundinamarca en donde se iba a concentrar nuestro proyecto adicionalmente entendimos a los distintos a los distintos actores o intervinientes en el proyecto por una parte los rurales que son quienes ofrecen el servicio y por otra parte los citadinos que son quienes visitan en los lugares y obtienen los beneficios del contacto con los rurales eso nos permitió entender los distintos perfiles y tipos o arquetipos que se hacen como se llaman técnicamente de citadinos y de rurales para entender el relacionamiento entre unos y otros y por otra parte entender las propuestas de valor y los modelos de negocio de los distintos de las distintas organizaciones que participamos en el proyecto como lo mencioné antes hicimos una reunión de distintas organizaciones estaba Rebrand como agencia de diseño estaba Cotecmar perdón Solutions Group como empresa productora estaba también Generación 7R como productora estaba el ecoparque La Vega y avanzciencia como estructurador y dinamizador del proceso y noten como hicimos un diagnóstico muy cercano a la lógica de los diseñadores en este caso usando unas metáforas asociadas con los peces para encontrar un equilibrio entre el relacionamiento entre todas estas organizaciones entonces de alguna manera primero no recibimos un brief segundo construimos ese brief a partir de una investigación del contexto de las personas en negocio y los puntos de contacto posteriormente a ese brief construimos una visión una visión que nos permitió entender que queríamos que los campesinos tuvieran una alternativa para mejorar su productividad de manera sostenible gracias a este servicio y que los ecoemprendedores a ellos les ofrecíamos una forma de sofisticar oferta de valor para moverlos en esos diagramas de los que habíamos hablado anteriormente y esa visión es el punto de partida para construir una propuesta de valor y un concepto de la experiencia el concepto de la experiencia es que básicamente hay un visitante que se acerca a un territorio y en ese territorio hay una serie de relaciones entre el ecosistema natural y las comunidades en su intersección se acotan por el lugar del anfitrión en donde queremos que suceda una conexión entre ese visitante y ese contexto ese ecosistema y esas comunidades y que a través de esa conexión el visitante deje huella positiva en el ecosistema y las comunidades y el ecosistema y las comunidades deje huella positiva en ese individuo de tal manera que al final haya una experiencia que deja huella en todos los actores del sistema con ese concepto de la experiencia y con esa visión de futuro tuvimos la oportunidad de dibujar un servicio es decir de definir cuáles son las diversas etapas las diversas actividades que se deben dar a lo largo del tiempo para relacionar a esos visitantes con esos locales y a través de este diagrama entendimos que había una metáfora que nos permitía conectar el servicio con los servicios ecosistémicos de un árbol de tal manera que usamos la metáfora del árbol para definir las distintas actividades y los distintos momentos de ese servicio y ese dibujo que al final es básicamente una línea de tiempo muy detallada con distintos componentes que llamamos técnicamente un customer journey map para el caso de los servicios lo que nos permite es definir cómo se van a relacionar esas personas y cómo existe o no la necesidad de tener unos puntos de contacto es decir una serie de artefactos de elementos que son necesarios para mediar en esas relaciones y en esas interacciones y eso es lo que se llama técnicamente en la lógica del diseño de servicios los puntos de contacto para este caso en particular nos concentramos en diseñar los puntos de contacto primero vinculados con la marca para nosotros era importante tener una impronta que dijera qué era nuestro servicio que llamamos experiencia arbórea un viaje de conexión con la vida y cómo entendíamos la diversidad de nuestro territorio de tal manera que empezamos por un pequeño proyecto experiencia chachafruto que está vinculado con el piso térmico en el que se encuentra el ecoparque en la vega cundinamarca aproximadamente unos 1600 metros sobre el nivel del mar pero también diseñamos experiencia o más bien esbozamos experiencia mano de oso que sería el tipo de experiencia que quisiéramos en unos pisos térmicos más altos 2600 2800 3000 metros sobre el nivel del mar pero por otra parte experiencia capinurí que correspondería a los pisos térmicos más bajos seguramente entre los 0 y los 500 metros sobre el nivel del mar hicimos unas aplicaciones y por supuesto definimos un manual de marca en donde dijimos qué estaba permitido y qué no estaba permitido pero lo importante acá es entender cómo esa marca juega un rol dentro del relacionamiento entre las personas es decir funciona como un punto de contacto que relaciona a los visitantes y a los autotipos por otra parte diseñamos la página web una página web muy sencilla que se concentraba básicamente en definir la experiencia describir cada una de las distintas experiencias dependiendo del piso térmico en el que se encontraba esa experiencia y construir una ruta para generar esas experiencias adicionalmente a eso nos dimos cuenta que un espacio físico era fundamental para contribuir ese relacionamiento con la naturaleza y eso nos llevó a crear un nido dentro de la experiencia arbórea es decir un pequeño habitáculo que permitiera que las personas se albergaran temporalmente en estos lugares para poder disfrutar de la naturaleza y ese habitáculo se convirtió entonces en un sistema constructivo muy sencillo como se ve en la franja inferior hay un módulo base que puede repetirse verticalmente por ejemplo para crear una torre de observación de aves o puede repetirse horizontalmente para crear un habitáculo para albergar personas que quieran quedarse un par de noches en el ecoparque o un habitáculo un poco más confortable que incluya también zonas húmedas para que las personas puedan albergarse durante algunas noches acá hay unas exploraciones del nido que fue el que en definitiva construimos en el ecoparque La Vega si se dan cuenta es una modulación bastante sencilla que incluye un módulo de acceso garantizando que personas con problemas de movilidad pudieran ingresar fácilmente a este nido un par de módulos secos en donde teníamos una cama y unos pequeños espacios de trabajo y el módulo húmedo que de forma muy muy sencilla conectara una cocineta con un baño en donde teníamos lavamanos ducha y por supuesto un baño que en este caso corresponde a un baño seco con esto lo que quiero hacer es un despliegue de los diversos puntos de contacto y darnos cuenta de cómo esos elementos iniciales y ese concepto de diseño tienen que aterrizarse también en elementos tangibles en una marca una web un espacio físico y cómo esos elementos siguen siendo elementos tangibles que favorecen la experiencia que estamos buscando y esto me lleva a la última parte de mi presentación que tiene que ver con cuáles son entonces esas características que tiene el diseño de lo intangible voy a basarme exactamente en el mismo esquema de Sanders y Stoppers para entender primero como ya lo dije en algunas diapositivas atrás ensanchamos nuestras posibilidades de trabajar ya no nos enfrentamos no solamente a proyectos tácticos y operativos sino que nos extendemos al mundo estratégico es decir ya no estamos solamente en el back end de la innovación sino que nos movemos hacia el fossil front end y tenemos la posibilidad de abarcar proyectos mucho más completos con una mirada muchísimo más holística insisto no se trata de dejar de hacer proyectos en back end sino también incorporar elementos del fossil front end para hacer nuestra labor como diseñadores y eso nos lleva entonces del ejercicio de configurar productos que en este caso sería el de configurar puntos de contacto es decir imágenes productos espacios a ampliar nuestra labor entonces ya no es suficiente con configurar productos sino que nos vemos en la necesidad de orquestar servicios o diseñar servicios pero la palabra orquestar tiene mucho sentido porque lo que hacía en la diapositiva del contraste entre los dos paradigmas de sociedades es entender que realmente más allá de diseñar un servicio yo estoy facilitando y conectando cosas que de alguna manera corresponde a la lógica de orquestación y por último en la medida en la que no tengo un brief o recibo un brief abierto o ni siquiera recibo un brief requiero formular proyectos y eso tiene unas características particulares creo entonces en esta reflexión que primero nuestra labor se ha ensanchado y se ha movido el back end al fosil front end de la innovación tenemos más espacios para trabajar como diseñadores y diseñadoras seguimos configurando puntos de contacto pero también orquestando servicios y formulando proyectos y eso implica entonces el desarrollo de nuevas capacidades que esperamos quienes estamos en el mundo profesional que sean el tipo de capacidades que están en las que están entrenándose los diseñadores y que probablemente quienes vivimos o nos formamos en la época en la que me formé en diseño no necesariamente teníamos que tener y nos vinimos entrenando en ellas a lo largo de nuestra práctica profesional yo hice una lista muy sencilla de cinco habilidades que fueron absolutamente complementarias a las habilidades que había presentado en las geoportivas anteriores cuando hablaba de la configuración de los tangibles por una parte se vuelve fundamental saber investigar cada vez más con herramientas propias del diseño ya no basta entonces con conocer las herramientas de investigación derivadas de las ciencias sociales y de usarlas y apropiarnos de ellas de forma muy respetuosa sino que hemos entendido que los diseñadores y las diseñadoras tenemos una forma particular de acercarnos al conocimiento y eso nos pone en valor cuando estamos hablando de la investigación y entonces ya no hablamos solamente de investigar a los seres humanos y las tecnologías sino que ampliamos el mundo de posibilidades de la investigación para entender el contexto pero también entender los negocios entender las relaciones entre las personas etcétera etcétera acá hay una imagen de múltiples una de las múltiples herramientas de diseño de investigación a través del diseño que empleamos desde la compañía y que yo empleo con frecuencia en otros proyectos que tiene que ver en este caso con un ejercicio de Repertory with Technique un sistema de cartas que nos permite mover de lado a lado a lo largo de un ejercicio facilitado por los diseñadores para que los usuarios puedan rankear o posicionar distintos conceptos a lo largo de una línea de tiempo pero a esto le podemos sumar los Cultural Proofs o diarios o diarios de movilidad que son herramientas diseñadas por nosotros para que los participantes puedan registrar sus experiencias a lo largo del tiempo pero también perfectamente están en esta misma categoría las sondas básicamente lo que acabé de mencionar como Cultural Proofs diarios pero también podríamos hablar de los talleres generativos de los talleres co-creativos etcétera 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 de alguna manera entonces los y las diseñadoras cada vez sabemos investigar mejor o deberíamos saber investigar mejor y deberíamos saber investigar desde y a través del diseño lo segundo es una capacidad muy importante en la medida en la que ya no solamente estamos en un panorama de responder a un brief cerrado sino que nos hemos enfrentado a un panorama de briefs abiertos o de encargos abiertos y es la necesidad de saber formular proyectos formular proyectos implica entonces un entendimiento de ese contexto de esas personas de ese negocio de esos puntos de contacto que implique la necesidad de leer y escribir y otra vez me concentro en lo que había mencionado previamente y es por supuesto que hemos tenido habilidades y fortalezas para leer y escribir pero no era necesariamente el tipo de entrenamiento que nos daban cuando nos formaban como diseñadores allí entonces lo importante es empezar a entender que leer y escribir se puede hacer desde el diseño y a mí me interesa muchísimo reflexionar alrededor de cómo escribimos los diseñadores cómo el ejercicio de escribir es un ejercicio de diseño y cómo desde el diseño podemos enfrentar los retos de escribir y de formular un proyecto de manera adecuada lo tercero tiene que ver con dibujar y noten cómo dibujar en el diagrama inmediatamente anterior era básicamente un ejercicio de de escribir lo tangible dibujábamos para crear pero ahora hacemos un énfasis muy particular en dos categorías de dibujo una dibujar para entender lo tangible y lo intangible y otra dibujar para crear dibujar para entender implica entonces el hecho de que investigar a través del diseño significa usar nuestras habilidades de dibujo para poder esquematizar cosas para poder mapear cosas entonces ya no es el informe de investigación un texto extensísimo con hallazgos e INSA sino que somos capaces de construir diagramas mapas esquemas infografías que reporten ese contexto pero no solamente para comunicarlo sino también para entenderlo y aquí entonces nacen un montón de posibilidades desde los mapas mentales hasta los diagramas de afinidad pasando por user personas pasando por customer journey maps etcétera etcétera distintos formatos y tipos de dibujos que nos permiten entender el mundo a través de los ojos del diseño y dibujar la complejidad de datos e información gracias a estas habilidades pero eso no implica que dejamos de dibujar para crear por supuesto seguimos dibujando para crear somos capaces entonces de dibujar para crear y comunicar lo tangible y lo intangible y allí se vuelve muy importante reflexionar sobre cómo dibujamos lo intangible un servicio entonces que está mediado no solamente por los puntos de contacto sino también por el tiempo empieza a volverse un reto cómo dibujo un servicio como entonces un customer journey map como el que mencioné previamente que es básicamente una línea de tiempo donde distribuyo actividades y donde defino puntos de contacto se vuelven unas maneras particulares de dibujar ese relacionamiento en las personas como entonces ya no estoy dibujando solamente la idea del producto sino también la idea del servicio como ese journey map se convierte posteriormente en un blueprint es decir en un plano un poco más detallado de ese servicio pero también acá caben un montón de herramientas como los storyboards o como distintas técnicas de dibujo de relacionamiento entre personas mapas de relaciones mapas de acceso mapas de empatía etcétera etcétera dibujar ya no se vuelve solamente una representación de las ideas sino también una forma de entender la información capturada en el proceso de investigar o una forma de investigar en sí misma y adicionalmente una forma de crear y por último prototipar en donde la palabra prototipar se encaja perfectamente como lo mencioné en el diagrama anterior el diagrama anterior era más bien construir maquetas o modelos en este caso en particular se trata de prototipar es decir volver la acción de construir el prototipo un verbo esa idea de prototipado es muy importante porque implica que el resultado no es lo importante sino que el proceso es lo importante como yo a lo largo de mi proceso de diseño puedo por ejemplo construir un storyboard para pensar cómo debería ser un espacio físico por supuesto hago un diagrama y un esquema del espacio físico pero puedo construir un storyboard cuadro a cuadro para entender qué va a suceder en ese espacio físico y no me quedo solamente en la construcción de una maqueta o de unos planos de ese espacio físico sino que entro a entender las interacciones y relaciones entre las personas y ese espacio físico y eso entonces me sirve también como una herramienta para desarrollar mis ideas puedo a través de un storyboard poder construir por ejemplo un juego del rol que me permita actuar y hacer un body storming de ideas nuevas para mejorar esa experiencia que estoy construyendo a lo largo de esa línea de tiempo y de ese story de alguna forma entonces lo que estoy diciendo es que adicional a las herramientas propias de diseñar y de configurar lo tangible hemos venido ampliándonos en términos de nuestro rango de posibilidades para trabajar investigando de manera más precisa e investigando a través de las herramientas que nos da el diseño escribiendo desde el diseño para formular proyectos dibujando para entender lo tangible y lo tangible dibujando para crear y comunicar lo tangible y lo incantible y construyendo prototipos a lo largo del desarrollo de los productos para probar y validar lo tangible y lo tangible ahora bien eso implica un montón de preguntas que claramente no voy a resolver en esta reflexión que como lo dije desde el principio era una pequeña y breve reflexión alrededor de esos cambios que ha implicado movernos en el mundo de la lógica industrial a movernos en el mundo de la lógica de redes y esas preguntas van desde de los cinco puntos de los que he hablado previamente y es ¿cómo se investiga a través del diseño? ¿cuáles son esas características esenciales que diferencian a un investigador cuando se para en el mundo del diseño o cuando se para en el mundo de las ciencias sociales? ¿cómo investigamos los y las diseñadoras? ¿cómo formulamos proyectos que en el fondo tienen que ver con cómo escribimos desde y a través del diseño? ¿cómo dibujamos para entender lo incantible? ¿cómo dibujamos para crear y comunicar lo incantible? ¿y cómo prototipamos o construimos prototipos para desarrollar lo incantible? Estas son un poco las preguntas provocadoras que quería usar en el cierre de esta conversación. 제가 interested o o o o o o o o Gracias.